Durango, tierra bonita, hoy te recuerdo otra vez Porque aquí le va un corrido, pa' el caballo el 03 Del compita Marco Torres, con humildad y sencillez Del mero honor Carolina, pa' Durango lo llevaron De allá por Gómez Palacio, fue donde lo aterrizaron Encuadra la billetera, tan pronto lo acomodaron Ya estando bajo del cuido, del señor Javier Ortega Allá por Gómez Palacio, encuadra la billetera Siete carreras al hilo, no cualquiera se las lleva El corredor respalda, también rampa su carnal Todos apoyan al cuaco, cuando lo van a jugar Más de setecientas varas, casi lo han hecho volar En siete setenta y cinco, las varas que ya corrido Al titán y le ganó, de la cuadra los potrillos También al escubidú, y una que por ahí perdimos De la cuadra la partida, le ganó a la Valentina Y a la cuadra Tres Marías, a la famosa Viquina Y el respaldo sigue firme, pues desde Norcarolina Saludos familia Torres, que siempre están apoyando Mi cuadra la billetera, Gómez Palacio Durango Y al señor Javier Ortega, lo seguirán recordando